Vale, un método más rápido y más sencillo que he encontrado para hacer funcionar el ED64 Plus este. Vale, es consola SPAL, sería introducir el cartucho con el interruptor en la posición N de NTSC, encender la consola y acto seguido cambiar al P. Y una vez cambias, ahí está. ¡Gracias!